Muy bien, y aprovechando que está de paso por Tanti, vamos a entrevistar a Andrew Graham Young. ¿Está bien? ¿No? Está bastante bien, está bastante bien. ¿Cómo le va Andrew? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, estoy empezando a sufrir el frío en Tanti, me está llegando antes que, yo vivo en Entre Ríos, en el Llano, y venir a la montaña acá y que me pongan el refrigerador me parece de poco amigo. Sí, a todos nos parece, estamos viviendo unos días de mucho frío, recién comienza el otoño y hay temperaturas como si estuviéramos comenzando invierno, no otoño, la verdad. Sí, se los perdono porque me gusta mucho. ¿Le gusta Tanti? Sí, sí, ya he estado varias veces, me gusta mucho, entonces les disculpo cualquier cosa. Ah, bueno, entonces vamos. Andrew, si me permite. Sí, es más fácil. Es muy fácil. Este, tiene mucho para decir, porque ha escrito mucho y ha vivido toda una vida de periodismo entre Argentina e Inglaterra. Ah, sí. ¿Usted es inglés? No, soy argentino, pero tengo dos pasaportes, dos culturas de las que estoy orgulloso, es importante calcar eso. Yo escribo en inglés y escribo, y no es la lista para el supermercado que escribo, en inglés y castellano escribo libros. La primera versión es en inglés y la primera versión es en castellano, las que se publicaron acá en la Argentina y en España, ¿no? Pero me enorgullece realmente tener dos culturas y las mantengo. Es decir, la gente que dice, no, yo ya me hice acá y ya no sé. No, yo pertenezco a las dos. Además, tengo cuatro hijos, tres de ellos y siete nietos viven en Inglaterra, así que tengo que verlo. ¿Sus padres eran ingleses? Escocés, mi padre, inglés, mi madre. Claro, bueno, ahí está, y ahí el motivo por el cual hay un llamado importante a las dos culturas. Andrew ha tenido una destacada participación como director, digamos, general y en otros cargos también en el Buenos Aires General. Herald. Herald, sí. Herald. Herald. Buenos Aires General. Acorde que la H en inglés se pronuncia como Herald. Sí, Buenos Aires, el Buenos Aires General, en la época más difícil de nuestro país, antes de 1976. Y entonces, hoy, ya que está usted aquí teniendo mil temas, porque Andrew tiene editados una gran cantidad de libros, artículos, como él dice, tanto en inglés como en castellano. No le asusta escribir en ninguno de los dos idiomas con la misma facilidad y sobre temas todos profundos y que tienen que ver con nuestra historia y con la relación de nuestra historia. Por ejemplo, a ver, próceres, grandes personajes de todos los tiempos, como por ejemplo Rosas, hay un libro que ya lleva la tercera edición, inclusive le han cambiado el título. Ahora es el inglés, porque a vos sabés decir el inglés. Pero aclaro una cosa, para mí el homenaje a mi lugar en mi país es haber escrito un libro abarcando tres siglos que se llama La Colonia Olvidada, que es la relación entre el Reino Unido y la Argentina. Pero estamos hablando desde el 1700, se publicó en el 81, pero por primera vez, aclaro. Entonces, son tres siglos de historia conjunta, aunque nos peleemos, aunque hay invasiones inglesas, aunque se vino Mongogrelia y emigró también, lo que quieran. Pero han habido tres siglos de relación entre los dos países. Y yo valoro eso también. Está bien. Y sobre eso... Hay un libro que se llama La Colonia Olvidada, que es mi libro. Los autores siempre se dividen en dos cosas. A algunos les gustan unos libros y a algunos los desconocen totalmente por esos libros y prefieren otros. Entonces, la gente en la que yo crecí, de la colectividad de habla inglesa, siempre priva y primicia la historia anglo-argentina y los otros, mis libros más políticos sobre la política argentina del siglo XX y esas cosas. Hablando sobre eso. Usted estaba en Buenos Aires en 1976 y antes. No, se entró en el diario en 1965-1966. Muy joven. 21, 22 años. O sea que usted inicia su carrera periodística ahí. Sí. Bien. ¿Cómo se vivió desde un periódico de habla inglesa la situación que se vivía en el país con respecto a los gobiernos de facto? Bueno, se vivía mal. No había buenas relaciones. Hubo instancias en que pudimos haber muerto mi editor y yo, mi jefe y yo, a quien siempre le mando un saludo y mi admiración y además el coraje de bancarme a mí las cosas en las que me metí. Y él se merece, mi agradecimiento y me salvó la vida una vez y esa vez para mí es la que pasé a ser consciente años después. Era la época de la AAA. La AAA allanó el diario. ¿Cómo se llama esa persona? La que allanó. No, no, no. Es la que lo salvó. Roberto Cox. Hay un documental sobre su vida. Bob Cox, Roberto Cox, fue el que me dio el trabajo en el Buenos Aires Herald, allá por el 65-66, periodo de prueba. Bueno, yo me escapé primero. Yo me fui en el 76, amenazado, bastante fiero, y él se fue en el 79 también, pero porque le habían amenazado directamente a uno de sus hijos. Él es un inglés con cinco hijos argentinos, una esposa argentina, y un buen día después de, qué sé yo, vine acá en los años 50, así que 50 son 26 años, qué sé yo. Una vida. Una vida. Este que vivió acá, en el diario, porque nunca se fue del diario, excepto cuando lo fueron. Pero yo le contaba lo de, digamos, él me salvó la vida esa noche en que el diario fue allanado por la AAA. Y yo trato de enfatizar esto no por mí, sino la existencia de la AAA, porque eso fue un grupo, un equipo de asesinos. Es decir, si vamos a hablar de bandas asesinas, eso estaba formado y organizado y armado, porque vi el almacén de armas que había en el Ministerio de Bienestar Social. Vaya si no hay contradicción, tener una armería en el Ministerio de Bienestar Social. Esa noche, esa noche cuando vinieron, la noche para mí terminó ya detenido, no pudieron matarme, pero el jefe de la cuadrilla que fue a matar, me dijo, en coordinación federal que existía en esa época, me dijo, te salvaste, pibe, eras boleta. Y esas palabras bajan la historia y todavía me dan piel de gallina. Y por eso también pido yo, a mi generación y a los más chicos que recuerden esa época, los argentinos en general, y generadizo, eh, todos, tenemos una tendencia a olvidar rápidamente nuestra historia, porque no nos conviene recordarla. Entonces, es importantísimo, yo recuerdo mi vida, o trato de recordarla, pero creo que todos, es decir, debería haber una comisión de Estado para investigar sobriamente esos siete años. Y no lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Y antes de que se nos termine este bloque, una pregunta, ¿cuál es el libro que relata eso? Se llama Memoria del Miedo. Está en España, está en Inglaterra, en inglés, en Estados Unidos. El otro día me apareció una maestra, profesora, por favor, de la Universidad de New York, que se había venido con un grupo de estudiantes y me pidieron que hablara con el grupo de estudiantes. Y me dijo, todos han leído Memoria del Miedo, en inglés. Y me dijo, ah, pucha, ¿qué disfunción? ¿Todavía se consigue en castellano? Sí, sí, anda por ahí. Bien. Yo siempre pregunto eso porque después vamos a la librería y pedimos, y bueno, por ahí nos encontramos con qué. Bueno, que la librería lo pide. Yo no sé si... No, 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 que por ahí nos dicen, hay libros que nos pasan que están agotados, no sé que no. Pero si esto se consigue, se consigue. No hay problema. O sea, Andrew Grafagnol, dicho a lo cordobés. Pero podemos leer mucho de lo que él ha vivido y de lo que él ha escrito. Y bueno, lo esperamos en una próxima visita para charlar sobre otros libros, sobre otras cosas, pero no lo vamos a dejar ir todavía hoy. Damos una vueltita y ya volvemos. Estamos pidiéndole a Andrew el mail porque nos interesa mucho el tema que estamos conversando y si vamos a leer sus obras, queremos poder preguntarle las dudas que surjan. Y después yo les voy comentando en sucesivos micros, porque esto es una parte de la historia, que hay que hablarla, no hay que olvidarla. Y no hay que tener miedo de contar las cosas como cada uno las vivió. Andrew, vos les has mencionado que la AAA allanó el Buenos Aires. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 75. La presidenta era María Estela Perón, viuda del general Perón, y ya estaba muy desordenado el país. Yo creo que fue horrible que llegó al golpe, porque creo que el golpe no fue necesario. Y lo podemos explicar, pero de AAA, nos pasamos de largo y no explicamos. Se llamaba Alianza Anticomunista Argentina. Estaba armada por el ministro del Bienestar Social, José López Rega, tenía su base y su bandería, él es el ministerio sobre la Plaza de Mayo, un gran edificio fachista ahí de mármol que estaba sobre la plaza. Y los operativos de la AAA eran algunos civiles, pero más bien policías, retirados o sacados de servicio. O sea, era una fuerza paramilitar. Era una fuerza paramilitar y para civil también. Entonces, eso fue antes del golpe de marzo del 76. Y bueno, faltaba aclarar eso, ¿no? Sí, sí, era un tipo de organización que, digamos, hacía una justicia por mano propia. Bueno, si se le llama justicia, si quiere llamarlo justicia... Siempre que es por mano propia es poco de justicia, pero bueno. Bueno, era una época feroz, muy violenta. Y ahí se vio cómo el país se pudría, pero por la acción de ambos bandos. Al fin y al cabo, fueron militares y también la guerrilla montonera y la gente del ejército revolucionario del pueblo, que pasó de trotskistas a marxistas en el periodo, digamos, desde el 71 al 75. Ambos eran guerrillas rivales, no cooperadoras. Los montoneros eran un nacionalismo popular, neofachista, porque de izquierda... Se les decía a todos que tiraban un tiro de un lado o de otro, era de izquierda o de derecha. Y no es así. Eran, lo que quisiera históricamente aclarar, eran argentinos de clase media que se estaban matando entre argentinos. Un lado eran civiles, estudiantes, clase media, que es la que entra y puede llegar a la universidad, y por el otro, los militares que hicieron de las suyas. Principalmente porque los mismos militares no querían que Mariestela Perón siga en el gobierno, porque temían, y esto es importante recordar o refrescar, que los militares tenían el gran temor que Mariestela Perón llamara a elecciones en el 76, que adelantara las elecciones parlamentarias y hasta presidenciales para el 76. Y los militares se ve que no querían eso. Pero también recuérdense que en el 76 lo que sucedía es que la guerrilla estaba descabezada, sus dirigentes en gran caso, o estaban muertos, como por ejemplo todos los jefes del ERP, y los otros, los montoneros, estaban en exilio. El máximo dirigente, por ejemplo, de montoneros, se exilió y estaba bien segurito en Italia. Así que, no juguemos, yo creo que el golpe no fue necesario. Y eso para escarbar y provocar a unas cuantas personas, para decir, no, el golpe no debió hacerse en un país que pensábamos hasta en esa época, que era un país civilizado. Todos podemos tener las dudas acerca de eso. O sea, ¿se pudo dar el suelto de otra forma? Bueno, yo creo que sí, pero estoy pensándolo como historia. Sí, 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 sí. Pero había dirigentes políticos, sindicales también, Lorenzo Miguel, el de la BUM y las 62 organizaciones. Por un lado estaba Ricardo Balvin, veterano de la Unión Civil Radical, y así había gente que a todo, digamos, todo su intento estaba concentrado en tratar de evitar el golpe de marzo del 76. Que todos ya para diciembre, porque había un intento delante de la aeronáutica, poco antes de Navidad del 75, que ya pronosticaba directamente que el golpe se venía. Era una cuestión de pasar el verano. O sea que nosotros estamos pasando cercanamente el 24 de marzo, que es el día dedicado a la memoria. Y cuando se habla de la memoria, se habla de una parte de la memoria, de la otra no se habla. Yo creo que hace falta conversar de todo el panorama, de todo el contexto global que había en ese momento en el país, que no era solamente una mirada. Ustedes lo vivieron desde un periódico que en ese momento, hablábamos fuera de cámara, era el único que recibía las denuncias de los ciudadanos con respecto a las cosas que estaban pasando. Hablamos del 75-76, en el Buenos Aires Leroy. Hablamos del Buenos Aires Leroy, que era un diario, tenía 120 años en esa época creo, o no, llegamos al centenario en esa época, en el 76. Se publicaba en inglés, me consta que en otro diario de la ciudad, uno de los grandes diarios, gente, familiares de desaparecidos, iban a pedir ayuda con la publicación de una desaparición o algo así. Y la respuesta en ese gran diario, que no es el gran diario argentino, Clarín, es otro, pero le dijeron, no, nosotros no podemos publicar eso, no, nosotros no, no podemos. Pero bueno, el diarito de los ingleses, ahí en Buenos Aires Leroy, que ellos son tan locos, pero tan locos que se lo publican. Entonces eso, en esa locura del momento, es cuando nos dimos cuenta de una responsabilidad que no queríamos. Por ejemplo, si uno busca, la que me acuerdo es que el escritor Haroldo Conti, hombre de izquierda, hombre con una sensación de pueblo, pero un gran cuentista y un gran novelista, leanlo, Haroldo Conti, fue un gran tipo. El 4 de mayo, creo, lo chuparon. Nadie, excepto el Buenos Aires Leroy registró ese secuestro. A mí me no orgullece, pero realmente volver a casa a la noche, tarde, a las 2 de la mañana, no siempre fue un placer. Aldo, muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? Podríamos hacer mucho más tiempo de programa, pero lo vamos a dejar acá. Prometo leer, porque la próxima vez que nos encontremos, cuando, como vos decís, el destino lo diga, sí, será en mayo, junio, no sé cuándo, podamos hablar más en profundidad de esa época. Miren todo lo que hablamos, y se me entró el agua del mate. Pero qué cosa va, pero yo me he puesto, la verdad que es una época que me conmueve, y me cuesta a mí también, así como a otras personas le cuesta hablar de sus experiencias, a mí esa época me impacta profundamente. Bueno, yo acá mismo en este estudio, el camarógrafo, señor jefe, también me ha contado anécdotas que yo no sabía. Así que todos tienen mucha historia, ¡cuéntenla, caray! Claro, hay que contarla, porque si no nos quedamos con una mirada sesgada. Hay que unir miradas y armar una historia que tenga como los mosaicos. Cada mosaico cumple su parte, cada parte de un rompecabezas tiene su función primordial. Si no están todas, el rompecabezas no se arma. Acá pasa lo mismo. Muchísimas gracias, Andrew, y hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros ya volvemos.